Chicos, el otro día estaba en Isolet apuntándole a un jugador y se me manda a correr. Le fallo el segundo disparo y en un momento voy y lo busco y se me esconde en ¿sabes dónde? En el agua. Y cuando lo apunto para el agua, me aparece esto. Mamagüevo. Digo, glu, 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 glu. Empezamos rápidamente diciendo que la nueva temporada va a ser un caos. Increíblemente el Tibichos lo hace. Va a traer, sí, 600, Alice en el Paila Maravilla, el Sombrerero, la Caperucita Roja, el Lobo Feroz, madre mía, todos los cuentos que nos hacían de pequeño, ¿eh? Bueno, vendrán con un estilo bien dark, pero tranquilo, que están muy épicos, ¿eh? Sí, se los aconsejo. Miren qué belleza. La Caperucita Roja con la nueva Sniper que llegará. El Lobo Feroz, más épico que nunca. El Witt Doctor, que parece, no, no, no sé, una locura, está hermoso. Me gustan mucho el personaje del Lobo. Creo que a todo el mundo le ha gustado este personaje del Lobo, que se lo he mostrado, es el que más le ha llamado la atención. Y esta se supone que sea Alice. Así que, chicos, esto estará llegando en las próximas, bueno, en las próximas semanas, que recuerden que es la nueva temporada. Chicos, un minuto, un minuto. Recuerden, si es ESP, baratos, seguro y rápido, en Groshock. No se lo pierda, ¿eh? Link en la descripción. ¡No te lo pierdas, güey! Y sí, la próxima semana estará llegando la nueva temporada, pero todavía no ha acabado esta. ¿Y qué va a suceder? Pues sí, va a llegar la BK57 junto con su personaje mítico de lo que es la Siren. Sí, muchos los han pedido y están locos, locos por tenerla. Así que, chicos, sí, en esta semana estará llegando. Si no es más posible, en menos de 48 horas debería estar llegando el día 4 o el día 5 para algunos. Así que, chicos, sí, vendrá con estos efectos, vendrá con estas cosas que estás viendo en pantalla, con los nuevos emotes y mucho, mucho más. Sí que sé que se ha demorado un poco lo que era la llegada de este personaje porque tuvieron que trabajar mucho más en ella, ya que no se sabe a ciencia cierta, pero se consideraba que aún le faltaba mucho para ser un personaje mítico. Espero que mañana no sorprendan a todos con algo bien chulo para una Siren de categoría mítica. Y sí, chicos, si te preguntan qué cosas son esas dagas que parecen espadas, sí, va a tener un arma, el cual podrás unirle a las dos y tendrás esa vista que pudieron ver a continuación. Pero son dos dagas, así que ya saben, ¿eh? ¡Siu! ¡Mini mía! Sean bienvenido a una nueva partida de Battle Royale. ¡Comienzan los primeros 15 minutos de acuerdo a ser hermoso del mundo! ¡Cacacalón de Unimovil! ¡Siu! ¡Mini mía! Chicos, vamos a Sony Obra. Te aparcaremos. ¡Sony Obra! Sí, lo haremos. Si tú quieres que yo te aparque también, ven a Sony Obra. Te aparcare. Chicos, les tengo algo que decir. De verdad, me siento muy feliz con la nueva temporada que va a salir. De verdad, ¿qué, qué, qué, qué? Eh, flipando, ¿eh? Todos los cuentos que me hacían a mí, lo van a poner, ¿eh? Lo van a poner. ¿Aquí como que no quiso caer nadie? ¿O es idea mía? Bueno, bueno, ni modo. Qué pesado del avioncito, de verdad, ¿eh? Me tiene más cansadito del avioncito. Ahí viene el nuevo muchacho. Qué increíble avión. No va más, viejo. ¡Te voy a dar y no consejo! ¡Te voy a dar y no consejo! ¡Ven acá! Un poco me mato ahorita, ¿eh? Oye. Aquí no cayó nadie en Sony Obra, pero sí cayó el pesado este, ¿eh? ¡Ven acá! ¡Uy, espérate, me aparca, ¿eh? ¡Espérate, me aparca, ¿eh? ¡Ven acá, ven! ¡Ven acá, ven! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ah, la verdad! ¡Qué difícil! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Ven acá! ¡Que te voy a dar, ven! ¿Dónde está, ven? ¿Dónde está? ¿Dónde está, ven? Loco, pero el avión solo va a uno. Normalmente siempre veo... Sí, normalmente a veces... Siento... ¡Uy! Espérate, 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 aquí no veo nada. Aquí no veo ni un pepino. A ver, ¿dónde está? Señor del avioncito, ¿dónde andas? Creo que lo vi detrás de esto, ¿eh? No, ¿qué te parece? No voy a detrás, ¿eh? Sí, pero aquí viene acá. ¡Ven acá, cariño! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Mamia! ¡Eh! ¡Cayó de primero! ¡Eh! ¡Se andaba solo de su escuad con el avión! ¿Por algo andaba solo? ¡Claro! Pues, normalmente no andas tan solitos, ¿eh? ¡A la bestia! Es decir, normalmente tienes que escuad... Cerca de donde atacan. ¡Madre mía! ¡Qué frase de la cárcel! ¡Me voy, me voy! ¡Me lo hace calentadera ahí en la caja esa, ¿eh? ¿Dónde está el main? ¡El main no! ¿Dónde están los main? ¡Que está pilejendo, wey! ¡Eh! ¡Este se para aquí! ¡Buenos días, señor! ¡A la bestia! ¡Le cayó un rayo! ¡Ja, ja! ¡Le cayó un rayo! ¡Le cayó un rayo al Capitán! ¡Madre mía! ¡Qué clase de rayo le cayó! ¡Espera, Dios! ¿Hay alguien aquí? ¡Ven acá, precioso! ¡Ven acá, precioso! ¡Ven acá, precioso! ¡Ven acá, precioso! ¡Madre mía! ¡Jugá con la ZRG! ¡Es un castigo! ¡Uy, la bestia! ¡Es un castigo, wey! ¡Ven acá! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Ya le metí ya! ¡Ya le metí por el niño! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días! ¡Madre mía! ¡Ni para rematar siempre esto! ¡Madre mía! ¡Ahorita voy a tener que tirarle con una carayola! ¡Buenos días, señor! ¡Uy, espera, que viene carro, eh! ¡Es de que viene carro, eh! ¡Ven acá, precioso! ¡Acércate, viejo! ¡Ey, este! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días! ¡No le doy! ¡Buenos días, señor! ¡Es que esto solo sirve de cabeza, wey! ¡Te lo juro! ¡Solo sirve de cabeza, wey! ¡Si a lo que es! ¡La cosca! ¡O la orla! ¡Le ponen tiro a la cabeza! ¡Y le aumenta bien, da, eh! ¡Ya! ¡Pero bueno! ¡Dice que viene carro! ¡Uy, espera, que viene una nueva franco ahora! ¡Eh, vale! ¡Esperate, tenemos dos mundiados con escopeta! ¡Ven acá! ¡Ven acá, dos mundiados con escopeta! ¡Ven acá, dos mundiados con escopeta! ¡Eres tú que te está curando! ¡Porque te di un tirititico de 128! ¡Esto viene de daño en antiales, wey! ¡Si no me diera daño, fuera la mejor del mundo! ¡Buenos días, señor! ¡Y este caso! ¡Buenos días, señor! 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 ¡¿Cómo lo le doy, wey?! ¡Ya! ¡Y respira! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡No, por fin! ¡Por fin, wey! ¡De verdad, en serio! ¡No sé cuántos tiros le metí, wey! ¡Oh, no! ¡La CTRG esta me va a subir la persona! ¡Buenos días, señor! ¡Ven acá, que te voy a dar tu regalo a Navidad! ¡Ja, ja! ¡Tú eres santa, pero yo soy el que te da los regalos, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven acá, precioso! ¿Y el men? ¿Y el men está? ¡No lo veo, eh! ¡Ah, lo veo! ¡Me lo quiero vivir en la marica! ¡Ah, no! ¡Empis a estar con la marica! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Mira, se llama el non-guay! ¡Estoy hablando de que viene una colaboración con Caperucita y toda la locura esa! ¡Y ahora me aparece Blancanieve! ¡Ja, ja, ja! ¡El non-guay, wey! ¡Viene el lobo, la Caperucita! ¡Serio, chicos, ¿verdad? ¡Esa es la maravilla! ¡El sombrerero! ¡Ven acá! ¡El lobo, dale! ¡El Caperucita, patrón! ¡El Tendura, Tendura, Tendura! Bueno, se parecen. No se hace una colaboración, pero sí son igualitos. ¿Estás bien? ¡El ojo, el 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 ojo. ¡No, no! ¡No es cierto! ¡Sí, sí, está en el techo, está en el techo! ¡Venga, venga! ¡Atropellanme si puede! ¡Atropellanme si puede! ¡Oh, no! ¡Es lo que es! ¡Siento el cargo este! ¡Eso eres bomba! Estás aquí hablando de dónde está, está en el techo, está en el techo, está en el techo, está en el techo, está en el techo. ¡Oh, madre mía! ¡Qué locura! ¡Qué caos! ¡Uy, qué buena partida, ¿no? Se me puso buena, ¿eh? Sí se me puso buena, ¿eh? Lo que no hacen los otros, si estarán curando por ahí, de venir a curar. Sí, por ahí, por aquí, chicos, ¿eh? Circulándonos, sí, recuperando sus cajas. Porque es lo único que yo creo que pueden hacer. Y recuperar las cajas de ahí, ya han salido el vuelo de reanimación. Es decir, no sé si volverán a su caja. Bueno, no está tan lejos tampoco, ¿eh? Algo me dice. Algo me... ¡Eh, vale! ¿Y este caso aquí? A ver. ¡Buenos días, señor! ¡Bueno, vi! ¡No le doy a nadie con esta cosa, wey! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡No, no, vea, no va, me duele, pero me dispara ya con la caja 47. ¡Aparcado! ¡Bien! ¡Dive for me! ¡Bien, bien, 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 bien. ¡Siu! ¡Aparcado! ¡Bien! ¿Dónde está para rematarte? ¡Buenos días, señor! Loco, es que pasa trabajo hasta para rematar esta arma. No entiendo. Lo siento, chicos, me estoy convirtiendo en Hades de la ZRG. ¡Lo siento! A ver, no Hades de la ZRG, pero está dejando mucho que desear al lado de la delecusa. A veces, ¿cómo sea? Güey, la LQ, ¿no te voy? ¿Cuánto de balas de la ZRG meten tres? Lo único que tienen en común es el hecho, güey, ¿sabes? Y eso se hace sentir con un arma como que... Baja mucho su condensación. ¡Madre mía! Y el men, madre. Acaba que te estaba... Te estaba gustando hace rato. Tú eres el... ¡El vestido de Ghost! ¡Tómalo, la LQ! ¡El vestido de Ghost! Tú eres el amiguito del Die for me, ¿eh? Tú eres el amiguito del Die for me. ¡Ven aquí! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Bien. No me ha dado mucha... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Espera, 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 espera. Que llegaron como dos carros. Espera, espera, espera. Que llegaron como dos autos. Creo que me van a recuperar al Die for me. Y ya me recuperaron al Laudle. Es decir que... No mames. Se van a curar de nuevo, güey. Bueno, por lo menos... Me da tiempo ir a buscar el carro, ¿eh? ¡Chuuu! Por aquí yo llevo aquí, ¿eh? ¡Ven acá, precioso! ¡Ven acá! ¡Arranca otra! ¡Hija! ¡Bien! ¿Dónde están los demás, güey? ¿Están a ponerlo de la derecha? ¡Mmm! ¡Airdrop is coming! ¿Por el izquierdo? ¡Uy, lo veo, lo veo! ¡Hola, 20! ¡Qué buenos días! ¡Se me dieron buenos... ¡Mira, el Capitán está vivo, güey! ¡Capitán está vivo! ¡Oh, loco! Me curaron al Capitán, a Die for me, al Laudle... Me curaron a todo el mundo, ¿dónde están? Me curaron al Capitán, a Die for me, al Laudle... ¡Ajá! ¡Los dientro en la moto, güey! Me voy, me voy... ¡No, no, no! ¡No ya empezaron a pitarme! ¡Mira, yo no voy a la izquierda! Yo sé que hay otro a la derecha... ...y en el carro... ¡Uf! Bueno... ...el carro eso de los... ...de los... ...de los... ...de los... ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, bien! ¡Ajón, bien esto, bien esto! ¡Fue el men... 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 ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Yo no tengo otra vez! ¡Tengo otra vez! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dron, dron, 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 dron! ¡Venga, entra, entra! ¡No, mami! ¡No, ahí me mató el Die for me! ¡Ja, ja! ¡No, mami, güey! ¡No, dron! ¡Segadora! Chicos, estuvo muy difícil... ¡No! Me lo hicieron, eh! Muy buena, GG! ¡En el próximo capítulo! Verás el enfrentamiento nuevamente contra este escuad Y si una partida en modo ultra titán Colosan y medio vikingos de los asteroides Que no podrás dejar perder Así que, chicos ¡Un minuto! ¡No te me vayas aún todavía! Porque si viste anteriormente Esas magníficas partidas Y las noticias que vendrán Pues, chicos Solamente te pido Un pedazo de like Suscríbete al canal Si no lo has hecho Y, pues, nada, chicos Recuerda que la parte superior La parte inferior Por hacer encontrar más contenido de calidad Si así lo deseas Los quiero mucho, chicos Nos vemos en un próximo video Pues, sí ¡Chau, chau!